Música 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 ¿Eso qué? Cuán mires Cuán camines Cuán cantes Cuán mostres y se福an de ella y entre sus mal y la luz Vaya Envergrid Ahm entendía que iba a pasar y todas nadie No sé por qué ¿€ ¿me pasa digamos? ¿Qué pasa? Vale, me ha pasado una cosa extraordinaria. Podrían superarlo con carne. ¿De qué hablas? He ido a la sequía para arrancar la ropa y, en tornar, he instalado un estirado a terra, a la otra parte del rey. Llegué. No lo conocía. De seguro era alguien que venía de paz. No había ningún. Estaba muerto. Y he tenido una revelación. Si me ayudas obtendrás información. Y ayudas. Guardaré silencio si tens la meua palabra. El mío es más como un collar de perles que no se acaba nunca. Si es una trampa, ya ha caído en ella. Seu. Eis una bona musulmana i una bona filla. Creu-me. Tot el que pensa i faig és per protegir-te. Tan de bo poder soterrar el teu diaio com cal, preciosa Alça. Almenys l'hem alliberada de l'extrema unció. Ja tinc el tocat preparat per pagar la multa. Estàs la mà bella i cabenta de Tamari. Tanca els ulls, Gisela. Respira esta brisa perfumada. Encara hi ha vida. El fenicil, pencha a terra que viure sense n'aigua. Penses de una manera egoísta, Isa. No estás pensando en ella, estás pensando en tú. Yo lo más doy que vista. Te lo supliques, Josep. Así es para... Ya me ha quedado. Es la meua pata. Allí es cobrirem de plomes les meues ales quan era ocellet. I el solar madrigat com un llibre. Inici d'una dolça vida al començament de la joventut. No permeta a Déu que mai no l'oblide. Qualsevol lloc de la terra on ha ja nascut obliga l'home a estimar-la mentre visca. Ilai yabak. Naima miyaje neta de la alfabí. Ilai yabak net de poli. Amé. Amé. Amén.